Sé que quieres bailar Hey guapa guapo Ven a bailar Hey guapa guapo Chachachan Hey guapa guapo Ven a bailar Hey guapa guapo Chachachachan Dance, dance, dance Hoy tu sueño es real Dance, dance, dance Abre tu mente Dance, dance, dance Hoy tu sueño es real Dance Y no puedo evitarlo Si queremos decir Mereza, costa, guapa Mueve tu cuerpo A mi poder, dance Si tú quieres bailar Dance, dance, dance Hoy tu sueño es real Dance, dance, dance Abre tu mente Dance, dance, dance Hoy tu sueño es real Dance No Dance, dance, dance Hoy tu sueño es real Dance, dance, dance Hoy tu sueño es real Dance, dance, dance Hoy tu sueño es real Abre tu mente Guys, pase miайн Elgas Abre tu sueño es real